Una vez que me dijeron que me retaron a que no usara el scroll del mouse, pero compañeros, eso ya no lo uso, ¿sabes? Ya, yo no uso el scroll del mouse. ¿Es neta que se mató? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Y nos encontramos en el servidor de Atacraft de vuelta. Iba a grabar en el servidor de Hypixel, pero digamos que se laggeó nivel dios y pues ya no pude grabar. Exactamente eso fue lo que pasó. Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. ¡Buenos chicos! Estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el mapa de Stonehenge. Es decir que voy bastante lag y si soy malo, o sea, si me va mal en la partida, pues será por eso, ¿sabes? Porque yo estoy acostumbrado a ir a todo el ping, ¿sabes? O sea, máximo, máximo 100 MS, o no, 150 máximo. Porque, no sé, o sea, si así aprendí a jugar y si hubiese aprendido con otro ping, pues a lo mejor ahí sí juego bien, ¿sabes? Pero no estoy acostumbrado y aquellos que juegan con este ping, no manches, son bastante buenos, ¿sí? Yo, es que no me puedo ver a cuántos MS voy, pero creo que voy muy mal, ¿sabes? Voy bastante mal y de repente, o sea, no, no, no estoy acostumbrado. Así que nada compañeros, no sé por qué si no estoy usando el internet. O sea, según yo nadie está usando el internet a esta hora, ¿sabes? Entonces, aquí tengo una pechera mejor. Esto y full diamantes, LOL. Según yo nadie está usando el internet y pues no entiendo, no entiendo, no tengo, no tengo... ¡Ah! ¡Que me rebrujo! No tiene ninguna explicación el hecho de que no tenga internet bueno. Compañero, me contaron por ahí que eres un poco lento, compañero. GG para XXGGTV. ¿Nombre? Pues qué nombres tan raros se ponen ahora, ¿sabes? Antes se ponían Juanito el Pro y ahora no. GG, TV, 4K, 2K18 y todo eso, ¿sabes? Pero ya no sé en qué año vivo, ¿sabes? Esto por aquí y... Y, y, y... ¿Que no se llenó la partida? Parece que no, ¿verdad? Parece que no se llenó, entonces por eso no hay nadie aquí. Entonces me gustaría saber dónde hay alguien. Oye, oye. Poca cosa se dice del brasil que me dice, ¿verdad? Un poco feo. Bastante feo, diría yo. Pero se hizo con ganas, ¿sabes? De hecho, se los puedo hacer otra vez. Para que no se queden así como que con las ganas. Para que vean que a mí sí me sale. A mí... ¿Por qué no te callaste, Cubo? ¿Por qué no te callaste y dejaste que se quedaran con ese puente? ¿Por qué no te callaste? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que abrir la bocota? ¿Pero qué creen? ¿Que esto se va a quedar así? Pues no, compañeros. Mira, toda esta partida, toda. Voy a hacer puentes sin shift. Para que no se queden con ganas. Porque a eso vinieron. A ver puentes chidos. A ver puentes aquí de los que, de los que dice Luisito Comunica. Este puente es chido. Ándale. De esos puentes. No de otros. Para que... Para que sea un otro canal. ¿Para qué? Aquí tienen todo lo que necesitan. Aquí, mira. Que tienen puentes, yo se los doy. No se preocupen. Mira, mira. Ni siquiera he presionado el shift. Ni siquiera he presionado el shift. Y ya me estoy haciendo un puente. Saco aquí de la... De la... De... De Narnia, ¿sabes? Compañero. Compañero. Me cuentan por ahí que no tienes espada, ¿verdad? Me cuentan por ahí que no tienes espada. Y casi me tiras. Casi me tiras. Manzanas de oro. ¿En serio nadie va a tener manzanas de oro? Digo. Digo. Necesito manzanas de oro, ¿sabes? Necesito manzanitas de oro. O tan siquiera un filetito, ¿sabes? Ahí está. Perfecto. Compa. Le vamos. Le vamos a él. Le vamos. Le vamos. Le vamos. Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes lo quieren. Yo sé que ustedes lo quieren. Y yo los complazco a ustedes. Porque ustedes son mis suscriptores. Y los quiero. Y... No. What the fuck. Te moviste muy raro, compañero. Oye, 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 oye. ¿Por qué no te pego? A tu casa, compañero. A tú. Vamos a hacer como que no lo he visto. Vamos a hacer como que no lo he visto. Aquí está, aquí está. Uy. No. Vamos, vamos a hacer un... Esto de aquí. Prefiero que venga a por mí. A que me esté lanzando flechitas. Porque con flechitas, pues, me mata, ¿sabes? Me revienta y me manda a mi casa. Órale. Tomar viento, compañero. Esto de aquí me lo como completo. Se escuchó un poco mal eso, ¿eh? Se escuchó un poco mal. Sí, son mal interpretados. Pero mis suscriptores no son así. Claro que no, no. Mis suscriptores son buena gente. Buen... Son muy buena gente. Y... Hola, crack. ¿Querés suscriptor? ¿Me dejas hacer un puentecito por acá? Es que estoy haciendo el... El... El reto de Sin Shift, ¿sabes? Bueno, realmente no estoy haciendo ese reto, ¿sabes? Pero... Pero aquí en este... En este video como que... Como que en esta partida lo tengo que hacer, ¿sabes? Para que todos se queden así como que... ¡Wow! Cubo es el pro. Cubo es el bueno aquí en Skyward, ¿sabes? Así que nada, compañero. GG. GG. Y que te vaya... No... No juegues con... Siendo totalmente claros... Digamos que me reventó lo que viene siendo un ojo. Un ojo y luego me petó un... Una pierna y me... Me clavó la espada en el pecho. Eso fue lo que me hizo. Pero esta partida aquí... Nomás tengo que hacer un puente de aquí a acá. Bueno, bueno. Bueno, a menos que alguien se quede campeando en su isla, pues tendría que hacer puente de aquí a su isla. Pero como no va a pasar eso, aquí nadie campea. No, aquí nadie campea. En Cubicraft sí me ha tocado que campean mucho. Pero aquí... Aquí no van a campear. Así que esto comienza en 10 segundicos. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en go, compañeros. Vamos a hacer un puentecito. Entonces, como les había dicho, ¿sabes? Voy a dejar... Voy a seguir haciendo como les decía. Que no voy a hacer shift. Exactamente. Exactamente eso. Así que, compañeros. Aquí van a tener la partida que ustedes buscaban. La que... Ay, espérate, espérate. ¿Cómo? Recojo el agua. Ahí está. Perfecto. Gracias. Gracias. Por atrás no me vienen. Parece que no. Uy, uy. Ahí está. Perfecto. Oye, si me pongo esto. Si me pongo esto. Sería bastante chido, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. No. Uf, uf. Pensé que me venían. Pensé que me... No. No. Uh. No. No me jodas que me devolvió. Mira. No, no, no. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Preguntarán. Pues matando al que viene detrás de mí. ¿Cómo le vas a hacer, cubo? Ya te pegó dos kits. Dos críticos con espada. ¿Cómo le vas a hacer? Pues, compañeros. Esto se hace muy fácil. Se hace muy fácil. Así. Exactamente así. Así es como se hace, compañeros. Déjame acomodo esto. Que todavía ni siquiera me lo acomodo, ¿sabes? Me vienen. Que me vienen. Que me vienen. Que me vienen. Que me viene el compañero por aquí. Y hasta luego, crack. Viene, viene el otro. Viene el otro. Viene. Que viene. Que se cree que va a ganar. Claro que no, compañero. Tú. Oye, oye, oye. Bueno, chicos. Ahora estamos en el mapa de Key of Sea. Acá. No. Como si supiera decir las cosas en inglés. Acá, no. No sé qué hacer. Estamos en el mapa de Kentucky. Kentucky, siendo claro. O sea, aquí en Chihuahua decimos Kentucky. No decimos KFC. O no decimos de otra manera que no sea así. ¿Por qué? O decimos Pollo Kentucky. Exactamente. Pollo Kentucky. Y ya está. Compañero. Me cuentan por ahí que quieres hacer team con ese chico de ahí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Kubo, su foto, please. Un saludo para MartonPVP. Y, y, y pues nada. Vamos a jugar esta partida. Y la manera fácil de ganar una partida en este mapa. La manera más fácil es irte al medio y ya está. Pero como no quiero la manera fácil, o sea, yo quiero la manera chida. Como Luisillo comunica. La manera chida. Aquí que me, que me dé una verificación, por favor. Luisito, necesito. Eh, no tengo casi armadura. Pero ¿sabes lo que me importa de eso? Pues no me importa nada. Básicamente no me importa nada. Así que vamos a hacer un puentecico por aquí. Sin, sin shift. Porque yo sigo haciendo el puente sin shift. Y si no me equivoco tengo el agua en este, en este slot. Y no, no manches, no manches, no manches. Compañero, no me mates, no me mates. Uh, qué bueno que lo tiré. Qué bueno que lo tiré porque el agua me estaba trolleando bastante. Y pues eso no es, no es buena. No es, no está chido, ¿sabes? Entonces, vamos a seguir haciendo puentes por aquí. Puentecico por aquí. Y este está low de vida, si no me equivoco. Y lo mandó a su casa, básicamente. A tomar viento, compañero. A tomar vientico. Ahora vamos a ir a por el que sigue. Que está. No manches, no manches, no. Pues, pues a tomar viento me dijeron a mí. ¿De dónde salió ese chico de ahí? What the fuck. Y ahora sí que sí, chicos. Estamos de vuelta en la última y sensual partida. Estamos en el mapa de internet. Yo creo que este, después del de galletas, es el mapa que más me gusta. Porque las islas están a nada. Oye, 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 oye. Ya, ya basta con los yunques, ¿no? Ya, ya. Ya es suficiente. No inventes tampoco. Ya, ya. Ya entendí que quieres cofres normales. Ya entendí que quieres todo normalito. ¿Para qué botas tanto? Si vas a querer todo normal, compañero. Pues así, déjalo mejor. A ver, esto aquí y esto aquí. Ahí, ahí. Ahí está perfecto. Y yo muchos, o sea, una vez vi que me dijeron que me retaron a que no usara el scroll del mouse. Pero, compañeros, eso ya no lo uso, ¿sabes? Ya. Yo no uso el scroll del mouse. ¿Es neta que se mató? What the fuck? ¿Qué, qué? ¿Qué personas tan random me encuentro en este servidor? ¿Y qué personas tan jodidamente random? A ver, a ver. Yo lo mato. Yo lo mato. ¡Y yo lo mato! No, no, no. Tú lo mataste. Tú lo mataste. A ver, a ver. ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Yo te doy la foto. Yo te doy la foto. A ver. ¿Quieres foto? A ver. Ahí. Perfecto. Ahí. ¿Ya? ¿Ya te lo tomaste? ¿Ya? Y, compañero. Y, un saludo muy grande. Oye, me hubieran, me hubieran dado, me hubieras dado tus bloques y te hubiera agradecido muchísimo, ¿eh? Pero como no me los diste, pues no te agradezco. Vamos a hacer esto por aquí y... No. No me jodas. No me jodas. Dime, por favor, que te voy a hacer algo por aquí. Así. No, no, no. No, por los dos lados no, por favor. No, no me gusta por los dos lados. A ver. A ver. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. No. No. Vamos a ir a por este de acá. Y ya está. No. 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 Me troleo. Me troleo. Me. What the fuck. ¿Cómo pude? Me caí ahí como un retrasado, ¿sabes? Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y, pues, nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!